Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallout 3, mi nombre es Atox Y bueno, nuestro objetivo es buscar las cavernas de Lamblight, las cuales están ahí, ¿vale? Así que vamos para adelante, no vamos a perder más el tiempo Y a ver que nos encontramos Bueno, ya sabemos, tenemos que venir aquí, porque desde aquí en teoría se puede entrar en el refugio 87 Bla 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 bla, pero antes tendremos que hacer cosillas, imagino En favor de los niños No me penséis mal, por favor, porque es eso Esta, yo creo que debería ser la ciudad más peligrosa del mundo, de Fallout digo Porque claro, como solo hay niños, y a los niños no se les puede hacer daño Pues la verdad, un poco ajín, ¿no? El niño tiene que pasar con el cuello ¿Puedo entrar? Me encanta que le dejen entrar Estoy, estoy, estoy yo detrás Ni un paso más, señor Un paso más y te vuelo la puta cabeza Ok Tranquilidad Me voy a poner un poco tontaco Hablo en serio Se supone que no deberías estar aquí Así que es mejor que te vayas No es seguro Ni siquiera para alguien tan valiente como tú Hay monstruos allí No me diga Un monstruo, qué monstruo súper mutante Sí, a través de Little Lamp Light Pero allí no podrás entrar Será mejor que encuentres otro camino, Frijol Frijol, tu puta madre, ¿vale? Niñato o niñata, no lo sé Entrar en la ciudad ¿Puedo entrar? Ni de coña Los frijoles no pueden entrar Venga, hombre, en serio Soy buena gente Venga, va, sigue, va Yo soy quien rescató Vamos a usar Esto en teoría nos daría experiencias Pero vamos a usar esto, ¿no? Que lo hicimos Es que no me ha dado tiempo Vale, ya que aprovechamos eso Tenía que pasar algo en el cuello, en serio Ardilla Yo también lo sé Hostia, albóndiga O sea, albóndiga Este no es albóndiga Obviamente Es hora de irse A tu casa Ya conoce las reglas Adiós Las reglas son una estupidez Y que lo diga Ya eres un frijol Tienes que irte No puedo quedarme un poco más Adiós, Pringoso Sí, adiós, Pringoso No te quedes ahí Sal de aquí inmediatamente Toc, toc Pringoso Uy, menuda suerte ¿A que sí? Soy Pringoso Olvídate de estos niños Te llevaré a Big Town Donde viven los frijoles Eh, digo Los adultos Voy para allá De la empresa De que quieres que te... ¡No! En Big Town Nunca lo habías... Bueno Al menos cuando se hacen adultos Se van de Elite en Lampline Bueno Puedo enseñarte el camino No hace falta que pierdas Ah... No Yo no necesito niñera Ya soy adulto Claro, por eso llevas ese gorro Tan de adulto Porque ya no soy un crío Verás, no te necesito Buena suerte con esos críos Bien, ya tenemos otro gorro de fiesta Ya he estado ahí antes Sí, sí, sí No ¿Por qué no me llevas directo? Que no quiero llevarte a Big Town Que te den Bueno, cremallera Un placer El alcalde habrá dicho Que podías estar aquí, ¿verdad? Porque aquí no puede haber frijoles Si no lo dice él Con que seas un frijol legal ¿Qué pasa, Bart Simpson? Porque si no eres un frijol legal Entonces deberíamos detenerte Y entonces tendría que sacar mi arma ¿Correcto? No, quiero poner... No necesitas esa pistola Ah, menos mal Porque desde la última vez El alcalde McCready No me deja llevar la pistola Por la ciudad Y eso que solo fue un accidente En serio, me encanta tu gorro Y tu... Porque si no me dejan llevar pistola No habrá problema En que tome más nuca cola, ¿no? Bueno, todos me llaman Cremallera Sí, como la de los pantalones Aunque no estoy hecho de metal Pero creo que sí Subo y bajo ¿Sí? Sí Y puedo darte muchas cosas A cambio, pero... No tengo nuca cola encima Vale, por favor ¿Que por qué me llaman Cremallera O que por qué tengo un apodo? O sea, ¿que por qué no me llaman Ricky o Jancy O Eustaquio P. Van der Barker III? Bueno, me llaman así Porque soy muy rápido Pero no tiene mucho sentido Porque yo no creo que sea rápido Sino que ellos son muy lentos Creo que es uno de esos misterios Para los que nunca habrá Respuesta Como el porqué De las burbujas De la nuca Eustaquio P. Van der Gander III El mejor nombre Que he escuchado en mi vida Ya os lo digo A partir de ahora Voy a decir Hacer que me llaman Eustaquio P. Van der Garder IV Porque el III Ya no existe, claro Vale Hasta pronto, señor Hasta pronto César Trabajo para Eustaquio P. Van der Gander III ¿Vale? Soy su hijo Eustaquio P. Van der Gander IV Vale Madre mía Madre mía Claro Me puso aquí a posta Lo que podría haberte incluido Ajá Podría haber un montón de razones Quizá porque en la oscuridad Pareces un monstruo Madre mía Madre mía Madre mía Me parecías un saqueador A lo mejor Porque he decidido Simplemente Que no me gusta tu careto No tengo por qué Darte explicación Vamos a ver No se te ocurra Volver a molestarme Con algo tan estu... Cada vez me gusta más Este pueblo En serio A ver Pringosón No es por ahí ¿Qué tal, colega? No mucho La verdad Vale Has entrado Pero no te quitaré El ojo de encima No se te ocurra Para causar problemas Aquí, ¿de acuerdo? No voy a tolerar A mierdecillas Pro... Vale ¡Ja, ja, ja! ¡Buf! ¡Grandollón! Tú sigues siendo un frijol Y a mí siguen Sin gustarme los frijoles Perfecto Si quieres una fiesta O algo así Puedes pagar a unos frijoles Para que sean tus amigos Y hablen de lo magnífico que eres ¿Qué te parece? Claro ¿Organizado? ¿Te has dado cuenta Por este sitio? Es la pura anarquía Y joder Me gusta así Ah, vale Aquí no podemos quedarnos Todos para siempre Así que al final Todo el mundo Tiene que irse Y fuera No hay mucho Que valga la pena Mientras estamos aquí No lo pasamos mal Aunque siempre Hay algún cabronazo Como yo Asegurándose De preservar El bienestar De los otros niños Porque siempre Porque siempre son los niños Los que más tacos dicen O sea Todos insultan aquí O sea Un puñado de niños ratas Aunque es un término Que no me guste usar Pero es verdad Todos los que hay aquí Que no entiendo Solo falta una computadora Para jugar a Minecraft No es complicado Aquí cualquier niño Puede presentarse alcalde Solo que la mayoría Prefiere La mayoría de las veces Un alcalde dura Hasta que los niños Se cansan de él Entonces otro nuevo alcalde Lo echa patadas Uno solo duró Cinco minutos Vaya perdida He logrado que este sitio Marche bien durante tres años Para la mayoría De estos niños Eso me hace alcalde Para toda la puta vida Me encanta La gente cambia con los años Y nosotros no confiamos En los frijoles Que hay aquí Así que nos vamos A un lugar llamado Big Town Antes Al menos eso es Lo que enseña Joseph De hecho No tenemos suficiente espacio Ni comida Para alojar aquí A todo el mundo Indefinidamente Ya Así que tengo que exiliar Algunos Para evitar la ruina De toda la ciudad Es una decisión Muy dura Joder Pero es lo que hacemos Para seguir vivos Dímelo a mi Eustaquio Peban Dergar Derter Cuarto Vale No me interesa hablar contigo Lo siento A ver ¿Con quién puedo hablar? Obviamente tengo Hola Rex Conocí a un perro como tú Me olvidé de él Está en casa ¿Vale? Puerta Oficina No voy a ir a la oficina ¿Vale? Vamos a ir Tío En serio Yo quiero un gorro Tiene que haber una tienda De souvenir Que venda un gorro como ese Diógenes ¿Qué tal? ¿Todo bien? Joder hermano No, ¿tú qué crees? Si no has venido a atacarnos Puede que nos hayas traído algo bueno ¿No? Soy Soy Eustaquio P No me voy a acordar el nombre toda la vida Pero bueno Eustaquio P Van der Van der Garder Cuarto Perdón Vengo que son de paz Fuiste tú Un buen trabajo Espero que antes de ir En tal caso soy diógenes Y yo O sea Que reúno un montón de cosas Que suelo cambiar por otras Ya Bueno Por lo del síndrome Claro, obviamente Supuse que iba por ahí Madre mía Este niño tiene mejor habilidad de reparación Que mucha de la gente que conozco 980 chapas Ajá 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 Vale, pues No voy a reparar nada ¿Vale? Bueno, voy a reparar Mira, por si acaso Voy a reparar la servoarmadura ¿Vale? Esto no He encontrado un médico Algún comerciante Ajá Ah, que rico Solo puedes llegar allí A través del desfiladero de la muerte Y allí tenemos guardias Para que no se acerquen los niños Si quieres echar un... Vale Bueno, ya va a estar Me ha encantado, ¿eh? A ver Esta es la princesa Me gustaría que este se moviera Porque me gustaría ir a su tienda Vamos a esperar una hora No creo que me haga más viejo En una hora Esa piedra Diógenes Vete para la tienda Bueno, vamos a buscar a alguien Y vamos a hablar Lo que no tiene mucho sentido Que, o sea No sé En teoría lleva ya 3 años Este sitio, ¿no? Obviamente Me imagino Que nuevos niños Aparecerán O sea Vendrán aquí De algún modo Pero A ver Los niños Pelunker Great Chamber Va para allá En verdad Bueno, vamos a ir aquí Y después explorar un poquito ¿Vale? O sea que Todos los niños van creciendo Hola perro Canberra Ay, canberrete Un perro que te llevaría bien contigo Estamos albóndiga Y es muy simpático A ver, ¿esto qué es? Los aseos Obviamente No voy a entrar en los aseos En los que Seguramente haya niños pequeños Meando O haciendo sus cosas ¿Vale? Otro perro Cara perro ¿Qué tal estás hoy? No necesitábamos la ayuda Joder Pero eso significa Que tengo que vigilar La puerta atrás ¿Tú sabes por qué A princesa No le gusta eso todo? Hace mucho tiempo Princesa convenció A todo el mundo De que Lo primero que hizo Como alcaldesa Fue tratar de insistir En que el título Pasara a ser el de Fue cinco minutos Antes de que Macri Le diera un puñalazo En la nariz Y fuera elegido Como alcalde Sí Macri dijo que necesitábamos A alguien que velara Por nosotros No que nos También por eso Sigue siendo el alcalde Espero que algún día Yo pueda Seguramente cuando cumplas Dieciséis años Para nada Creo que está enamorada De él Ahí está el niño Gracias Quizá tú puedas Bajarle el Sí, claro Si esto ya me lo ha dicho Tranquilízate ¿Por qué? En serio Quiero ir a la tienda De souvenir Y comprar un gorro De topo De esos Dime que los hay De mi tamaño Porque ya me estoy poniendo nervioso Imagino que está en la tienda De souvenir ¿Verdad? Sí Pero está cerrada ¿A qué hora es? Porque es muy tarde Son las ocho Ahora mismo deberían estar Todos los niños acostados Vale, vamos a ir para allá De dos modos En verdad podríamos pasar De todos los niños Pero Esto puede ser interesante ¿Vale? A ver Tenemos que ir Por aquí Está aquí ya Está aquí ya Está aquí ya Está princesa Aquí está El desfiladero De la muerte Estos son trampas De piedra Me encanta Cuidado Qué pistola Hay una recortada Pero chiquitita Porque como está Hecha a escala Vaya Así es el Splendor Ay Dios Que me sabe Esa es la verdad De relación Por la que se llama Princesa Princesa No ¿Ah? ¿Ah sí? Eso fue hace mucho tiempo Se le va a pasar a la luz Ahora R.J. es mi mejor amigo Vale Algún día seremos novios Y entonces te echará a ti Ya ¿Mejor amigo? Tú no tienes amigos princesa Ni R.J. ni Sammy Ni nadie Nadie te quiere Ni siquiera yo Eustaquio P. Vandergander IV Eso no es así Deja de decir mentiras Frijolmen Esto no es justo Un fri Eres Eres gilipollas Vete a jugar a Minecraft Eh Vamos a ver Eh Y todo esto O sea Una He convencido al otro Y he hecho una tirada de carisma Por así llamarlo ¿Vale? Con esta Solo para perder karma Me encanta Pero ha valido la pena Creo yo Ya os lo digo Que ha valido mucho Solo a ver Como voy de karma Por cierto Muy bueno Pero ¿Cómo? Soy muy bueno Si no he hecho misiones Para ser muy bueno Si llegamos a estar En neutral Tirando para abajo Eh 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 Joder En serio Tengo casas millones y millones Si te las traigo Te va a entrar una Embolea de azúcar En mi caso Vale Pues no puedo ir para allá Pues no creo que me abra Así que no sé con quién A lo mejor tenía que convencer a princesa En vez de mosquearla De que me abriera El La puerta Pero bueno Que Ya está A menos que lo pueda abrir yo Que también podría hacer A ver No Voy a ver algún ¿Qué? ¿Qué es? Ah vale Vale Pues parece que princesa ya No No Me gustaría ver a un A estos niños Pelando contra un cacique Supermutante Vamos Obviamente Lo acabarían matando Porque Son niños Y no pueden morir La regla de oro De peteza No me importaría Que cambiaran Por darle un poco más Sé que sí A ver Coño Yo soy el Os puedo asegurar Que yo soy el primero Que si matan a Si dan la posibilidad De matar niños No voy a matar niños ¿Vale? Pero En el juego Digo Joder Hay que matizarlo todo Es que os ponéis muy exquisitos Exquisitos Perdón Esquesito no Esquesito era Es un queso pequeñito Que antes era un queso Y ahora no En fin Bueno pues Tengo que hablar con alguien Obviamente No No puedo esperar en el aire Ya lo sé Sigo sin saber por qué No me importaba Bajar el karma Ya lo digo Cuando quiera Gracias Pender Lion Aquí me hallo A salvo en la ciudadela Mientras los habitantes Del yermo Sedientos Sufren y mueren Aquí está la barrera Aquí me tienes Un viejo fracasado Y débil Sí ¿Qué he conseguido realmente? ¿A cuántos he podido ayudar? Los supermutantes Aún campan a sus anchas Y la gente Al muere de sed Y radiación Los elders occidentales Han dejado de reconocer Mi existencia Algunos de los míos Incluso Se han convertido En proscritos Y ahora El enclave Con tecnología superior A infinitos recursos Es hora de pasarle el testigo Alguien capacitado Me pregunto Si estarás lista Se refiere a su hija Sarah Lyons ¿Vale? Bueno, ya que estamos El pobre, ¿eh? Te da pena de escucharlo La verdad No voy a mentir Uf Cuidado No quiero caer No voy a hacer que Aquí es donde dijo Que había Hola, perro ¿Quién eres tu cara? Gamberro Ay Qué tierno Bueno, pues Vamos a ir aquí A la gran cámara A ver que se cuece A ver si puedo chinchar A más niños ¿Por qué no? Me hace gracia Porque el Pringoso El que acababa De cumplir año y tal Era Tenía directamente La interfaz La skin de adulto O sea Porque solo hay No hay un intermedio Aquí o eres grande O eres chico Imaginarse, ¿no? Cuando llega el día De tu cumpleaños Haces pop Y cambias algo de grande Ay, ya me acuerdo de esto Estaría Está gracioso Vale Una moto aquí en medio Porque es que hace falta Que esté una moto aquí Echa una mierda, por cierto Que se le han quemado Hasta las texturas Ajá Ajá ¿Qué me han hecho? Creo que voy a esperar A que sea Voy a dormir unas cuantas horas Para que sea de día, ¿vale? Para que veáis Que haya movimiento aquí Y voy a aprovechar Para decir, a ver La broma que he hecho antes De los niños ratas De Minecraft No es que piense Que eso es una cosa El término niños ratas Está muy desvirtuado Últimamente Es verdad Desvirtuado en el sentido De que la gente Ya lo usa Curiosamente Lo usan sobre todo Niños para O no tan niños Pero gente muy joven Para insultar a otros Y ya que estoy aquí Sigo ¿Vale? Y no Y no quiero decir con ello Que todos los que jueguen Minecraft Sean niños ratas ¿Vale? Por supuesto que no Lo que pasa es que Sí es una cosa Muy generalizada Y solo era una broma ¿Vale? No sé por qué Es que hay gente Muy sensible por ahí Tío, que quiero pasar Para el otro lado Tú eres el alcalde En serio Y no vuelva Dice Tío, ¿con quién tengo? Es que no puedo Inter... Alguien me tiene Que abrir la puerta Quizás tengo que hablar Otra vez con RJ Buscarlo Es que no sé dónde está He venido por aquí No A lo mejor tengo que hablar Con RJ Que es el... El amiguito de... De princesa ¿Tú eres RJ? Yo sé Gracias por traerme de vuelta Echaba muchísimo de menos A mi hermano Todo el mundo te llama frijol Pero yo creo que eres un frijol Claro Si solo es lo que le estoy intentando Decir a todo el mundo No es un apodo Mi verdadero nombre es Penélope Es que son vagos Y no quieren decir mi nombre entero Eso es porque Pen... 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 Penique Eh... El nombre de Penique O sea, Penique Es una moneda de centavos Que se llama Penique, ¿vale? Eh... Es Penny ¿Vale? Y Penny también es el diminutivo De Pení... De... De Penélope Adiós a mata Adiós a mata Que... Adiós Me encanta que cambien el nombre a la gente Porque sí ¿Cuánta gente ya había en este mundo Que se llama mata? Por cierto Cavernas de Lamblight Lo mismo puede ir por ahí, ¿verdad? ¿O es por aquí por donde yo vine? ¿No? ¿O estás otra? ¿Veis? Voy a salir por aquí A ver si puedo Abrir las puertas O hacer algo Y que le den a R.J. Que le den a Princesa Y a todos los niños A ver Vamos a intentar Descubrir Qué es lo que está pasando aquí O por lo menos Saber cómo podemos avanzar O aquí hay mucha gente Top, top Eh, es que estamos dejando pasar a frijoles No he oído ninguna pelea A ver ¿Por qué molas tanto? ¿Te crees guay? Debe de haber alguna buena razón Para que te hayan... Sí Anda, ¿fuiste tú? Buen trabajo Espero que lo... Por cierto Soy Tok Tok O sea, reúno un montón de historias Y las comparto para entretener Bueno, técnicamente debo... Ya Mi labor consiste en asegurarme De que la gente sea feliz Y no se meta en problemas Pero no se puede mantener la paz Si ya la has perdido Obviamente Venga Prepárate para divertirte Ojo, eh Tok Tok ¿Qué? Arturo ¿Qué Arturo? Qué gracia Estaba a punto de decir El de los huevos duros Qué gracioso Me parto Caramba, gracias Debo admitir Que la mayoría No son muy... Son más bien Una tradición La mayoría Es del... No son muy divertidos Ya Oh, tenemos muchos incidentes divertidos Como cuando Sammy Disparó a un saqueador Que lo confundió Con una chica Bueno, ese tipo de cosas Pero no nos llegan Muchas historias del exterior Los equipos de carroñeros No sabes lo que me gustaría Escuchar más historias del exterior Te cuento una historia No, no, no Ahora estoy buscándolo por todo el yermo No, está muerto Y a partir de... Vaya Por lo que dices Tu vida La vida aquí abajo Puede resultar aburrida Sigue con... Pero el poco murió Por procederme Vaya De mala suerte O sea Quiero... Pero aún no sé cómo acaba Supongo que eso tiene sentido Bueno, cuando la gente Empezó a llamar a Diógenes Por su nuevo nombre Si sois gemelos No tiene mucho sentido Que os llamen Diógenes y su... No ¿Es gemelo? Pero si Diógenes Perdón Por la indicación Pero es negro O al menos eso me... O estaba muy sucio ¿Puedo contarle alguna otra historia? Venga, cuéntame otra En fin ¿Puedo contarle otra historia? Vale, pues no En fin A ver Este es el que tenía el cuello raro Correcto Hombre Por Dios Me voy a echar a llorar Uno que no me dice frijol Que no me insulta Me gusta pensar Que es por mi carácter curioso Y encantador Así como por mi actitud natural Para escalar Pero Tok Tok Dice que es porque me gustan Las nuestras En fin Ajá Marder Paz ¿Arriba? O aquí O aquí En serio Quiero un gorro de esos Como el que tenía cremallera Esta es la... Ha quedado toda la vuelta Yo Bueno, vamos a entrar a la tienda ¿Vale? Que si vende un gorro de esos Me lo voy a poner ya Porque estamos en una mina Y es conveniente Tener un casco Que te proteja De los impactos A ver Venga ya Este no puede ser el... Chuño, que susto me ha dado Este no puede ser el hermano De la otra Hagamos un trueque No tienen chapas ¿No? Así No, 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 no No Venga ya No tienen eso En serio, de verdad Joder, hermano Ya que estoy aquí Puedo venderte Esto Esto me lo voy a quitar en medio Que no sé ni para... No sé ni para qué lo cojo El gorro de este Que no... Este me lo guardo Que no sé si tengo uno en casa Un hongo de cueva Curiosamente Nacen de la radiación Pero te quitan radiación En teoría es porque ellos Los hongos absorben la radiación Así que es cuando te lo comes El hongo Un cartón de cigarrillo Venga, seguro que te interesa Así que en teoría Cuando... Eso Pues es lo otro ¿Sabéis, no? Creo que ha quedado bastante claro Venga ¿Cómo está el... El rifle está en muy buenas condiciones ¿No? Yo creía que íbamos a... Que íbamos a poder comprar Me has decepcionado, compañero Vale, tengo que buscar Tendré que buscar, imagino Al tal RJ Para que princesa me haga un poco de caso Y no voy a usar No voy a decir nada Fuera de subido de tono Porque estamos hablando de niños Aunque sea de un videojuego, ¿vale? Así que... ¡Tú! Tú tienes cara de RJ ¡Ven para acá! A ver, Macri Vale Pero a ti que put... Los grandes Ya sabes Los que tienen... Ya Sí A través del desfiladero La única... La otra puerta No la he visto funcionar Desde que estoy aquí En ordenador Soy el alcalde Tal vez esté al otro lado ¿Estás seguro? Vale, pues había que hacer... Ah, vale, pues ya está Mira que fácil Ni... Ni princesa Ni RJ Ni Joseph Todos contentos Que por cierto ¿Por qué se llama Joseph? Venga Si no tienen... No tienen un apodo Quiero decir ¿Qué tal, princesa? ¿Todo bien ahí arriba? Ah, que son contrapesos Yo creía que eran capas Vale, pues listo He hecho esto Ahora porque tengo dos objetivos Ok ¿Del tirón o qué? Ah, el desfilador Bueno, vamos al desfiladero de la muerte ¿Por qué no? Era divertido No sé cuánto llevo No creo que lleve mucho La verdad Voy a mirar un momentito ¿Vale? Con vuestro permiso Y sin él Madre mía Media hora ya ¿Cómo pasa el tiempo Cuando lo pierdes Con infantes? En fin Imagino que si se llama El desfiladero de la muerte Habrá por aquí ¿Uf? No Pero ¿Por qué no me lo marca en el mapa? Que nada, que nada así Y ya está Ya no hay ¿Vale? Espero que no me... Otro ¡Uf! ¡Uf! Vale Justo a tiempo Porque estaba juntillo De dispararme Que lo vuelo yo A ver Desfiladero de la muerte ¿Me lo llevo? Bueno, lo voy a llevar Está roto Eso es que le he dado algún disparo En... En el... En el misil En el misil En el lanzamisiles Vamos Ah, un lanzabolas Muy bien Trampas que imagino Que habrán puesto los niños No me veo yo A los supermutantes Haciendo sofisticadas Trampas Que lanzan pelotas De tenis No sé Madre mía Madre mía Que esta gente A ver Un todo supermaestro Pero vamos Que... Que la gente los pueda matar así Sin problema ¿Eh? ¿Has visto? ¡Oh! ¡Oh! Madre mía Uno Dos Y tres Vale ¿Dónde está el otro? Que me ha disparado Detrás de una barrera El muy hijo de puta ¿Por qué no lo veo en el mapa, tío? Vale Aplastar A romper En fin Si tanto te empeñas Voy a usar un rato Vamos a conseguir Muchos repuestos de esta De verdad No me ha visto ese En serio No, yo por mí No puedes esconderte de mí No, si estoy aquí ¿Puedes sentir tu miedo? Pues no Mierda Me encanta Me la habré cargado, ¿no? Y esto, mira, veis Esqueleto No soy muy pequeño Así que Por arriba Pero bueno No No Ahora es verdad Cuando rompo uno es fácil Por confiarme Vale Está la pantalla ahí Pero no No sé Ah, el destacador No puedo dormir De verdad Con lo apacible Que parece esto Me imagino que es por aquí Esto es el símbolo de Keep out Not dart Off tour Ah Voy a aplastarte los sesos Ese es un cacique ¿Cómo no? Vale, lo primero Ya sabéis Lo he cargado Ah, pues no Venga, venga Venga No 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 Y me voy a morir Y yo aquí intentando gastar Munición Ahorrar munición En fin Pues tiene pinta De que sí Aparte que ponía eso De que esto no forma Parte del tour Imagino que esto Esta zona Es la que lleva Al refugio 87 Imagino Tiene la minta De que sí Voy a aprovechar Venga, ya Como me ha visto Antes de Venga, venga Mórete, mórete Mórete, mórete Un pedazo de Ni le disparé En el brazo No Te estoy dando ahí Por mucho que seas Un super mutante Impotente Te tiene que perder Venga Me doy bien Me gusta Esto no me gusta Madre mía No quiero gastar 20 millones De cargadores Cada vez que me enfrento A uno de estos Pero es que es el arma Más viable Ahora mismo Porque es para Ah, bueno Podríamos usar el Mir Pero no es nada viable Porque es que Es la única De la que tengo repuesto Tengo sí El rifle de reservista Pero me preferiría Reservarlo un poco La verdad ¿Veis? Esto es la entrada ¿Veis? 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 Ya esto técnicamente Es el refugio Técnicamente Hasta que no me diga De cambiar de zona Ah, bueno Como una pre-sala Hay una Nuka Cola Quantum Aquí, por supuesto Un sigilante Muy útil ¿Veis? ¿Qué pasa con el sonido? ¿Estáis escuchando eso? ¿Qué ha pasado? No como 10 millones de ventiladores ¿Alguien más por aquí? Vale, esto ya imagino Cámara del reactor Vale Me apetece Antes de entrar en el refugio La verdad Explorar un poquitín ¿Vale? Solo un poquitín Aunque sea Esta zona ¿Vale? Porque ya Para lo que llevamos No quiero entrar en el refugio Así también ¿Cómo se dice? La verdad es que llevo Es que llevo poco En verdad Bueno, ya llevaremos Unos 40 minutos Imagino Así que tampoco es decir Que llevamos poco Pero bueno Pero preferiría No va a haber nada Obviamente Pero si encontramos Más de estos Con más armas Bueno son Vamos a Echar Muy bien Un huevo muy rico ¿Por qué no? Un poco de sangre No hace daño Por aquí no Por aquí no he estado yo O si Si creo que esto es la La seña De que yo he estado Por aquí Vale Pues justo por aquí A ver El rifle Prefiero reservarlo Porque este Con un ataque crítico Hacen ganamos mucho No Este no vale ni la pena Se puede hacer así Venga ya No te lo digo Es que no Que le ha dado El barril Pero este Tío Es un mago ¿Habéis visto Esa bala Que ha dado Al barril Lo flipo Vamos No 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 Es un mago Vamos Confirmadísimo Esto no tiene nada Obviamente Le ha dado una patada Al barril El impacto Poesía pura Poesía en movimiento Por Dios ¿Aquí hay alguien más? No aparece No hay más camino por allí ¿Eh? ¿Puedo entrar aquí? Mejor si entro por la puerta ¿Verdad? Que está al otro lado ¿Verdad? Por aquí ¿Vale? Más que nada Lo que quería era esto Unos clavos de ferrocarril Y... Ya está ¿Y aquí? ¡Oh! Me ha muerto Con las botas puestas Estaría bien Beber de un váter Que está Muy sucio O sea No han limpiado En 10 millones de años Por lo menos O con En una cueva Húmeda Y mugrienta Cerca de una zona de radiación En donde ha muerto una persona O sea Si bebes de ese váter Directamente O una de dos O te mueres Ya directamente Así directamente Has muerto O te pasas el juego Te dice Has pasado palau Porque esto no lo hubiera hecho yo Ni en Ni en mil años Que acabo de dar la vuelta ¿Verdad? Correcto Voy a seguir Para adelante Voy a seguir Un poco Para adelante Creo que puedo Seguir Para adelante O no Eh Algo Y aún hay mucho más Mucho desfiladero De la muerte Pero Otra revista No No Revista de Armas pequeñas Armas grandes Perdón Vale Y vale Aquí que hay Nada Nada Pues creo que esto Es todo el desfiladero De la muerte Así que Podéis estar contentos Hemos superado La prueba Ahora me tiro por aquí Muy bien Pues sí A ver Voy a mirar el mapa Bien Aquí hay algo Pero no creo que se pueda Hacer mucho Es básicamente Esa esquina de ahí Porque esto ya sigue Por otro lado A ver Y aquí Aquí hay un hueco Pero ahí ya he estado yo De hecho es por ahí Por donde he ido Vamos Vale Pues voy a reparar Otra vez El rifle Armas Está bien Por aquí no era ¿Verdad? Ah pues sí Vale pues Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ya ahora termino yo De ir aquí Al sitio este Que era por aquí Vale Ya en el próximo vídeo Nos veremos allí A las puertas De la cámara del reactor Y haremos todo Lo que tenemos que hacer Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!